¿Qué tal Jorge? ¿Cómo le va? Marcelo Mucha aquí en Proba del Futuro. ¿Cómo está? Marcelo, muy bien. Un saludo para vos y tu audiencia también. Bueno, Jorge, ¿qué análisis se hace después de esto que pasó ayer en el Congreso, donde en principio había mucha expectativa, pero evidentemente había alguna sospecha de que esto pudiera pasar? Lo primero que te voy a decir es altamente positivo. Hablar de varios puntos de vista y siempre con optimismo. Bueno, hubo un lugar para el tema del debate, se está tratando, debatiendo esto, por lo menos en el Congreso, como nunca, que te diría, con lo cual ya es positivo. Temas que pasan en el medio, radicillas, que en esta cuestión, un tema de marina mercante e industria naval muy difícil en este contexto donde estamos hoy, es cierto. Pocos entendidos sobre lo que significa la marina mercante e industria naval y en qué plano están, también es cierto. Esto nos lleva a venir a batallar desde hace muchos años, porque son varios años que venimos atrás de esto, para poder conformar el tema de la ley. Y ayer, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Todavía el, digamos que la parte del Ejecutivo, no estaban tan convencidos de sacar la mejor ley posible. No hubo el cuero necesario, pero no solamente por el tema de Cambiemos. También los otros bloques no bajaron la totalidad de la gente, no estuvieron presentes, de sus diputados tampoco. Si venía Cambiemos, vamos a hacer una buena lectura. Tampoco había la cantidad de diputados de los bloques que estaban, de esos otros bloques presentes. También esta semana con el juez en el medio, por ahí fue difícil que los diputados del interior, que conforman también la comisión, vinieran esta semana al Congreso. Pero bueno, eso salió así, lo bueno que quedó con esto es que quedó abierto para el martes que viene, quizás tengamos que pedir una, o haya una prórroga por 15 días, para poder consensuar bien el tema de los proyectos. Yo creo que ayer quedó ratificado, que Cambiemos quiere en el tema de participar, los diputados que estuvieron presentes así lo manifestaron, y esto nos va a llevar a un debate intenso, te diría, en estos 15 días, para llegar a ese consenso que creo que estamos en camino de lograrlo para sacar lo mejor posible en estas circunstancias. Así que, te diría, soy optimista. Está claro. Jorge, pareciera que en esta discusión, en esto que se está planteando por estos últimos días, hay como dos puntos allí, donde no digo que no se ponen de acuerdo, pero es donde seguramente se va a trabajar en los próximos días. Por un lado, la cuestión impositiva de la ley, y por otro lado, el tema subsidios. ¿Vamos más o menos rumbeados? ¿Por ahí pasa la discusión? Vamos rumbeados por ese lado. Pero, sí, es un tema impositivo que se hace más difícil y posiblemente venga con la etapa de los subsidios. Si esto, de alguna manera, conforma una gran medida para los armadores, que con el tema de subsidios les alcanza, bueno, tiene que ser positivo. Porque, fíjate vos qué raro. Acá estamos defendiendo más la parte impositiva de los armadores, los gremios, que las mismas cámaras. Esto es una cosa media rara. Y esto lo estamos haciendo nada más porque creemos que debemos darle un contexto para que puedan traer... que sea favorable para tener competitividad y para traer los barcos. Están divididos también entre ellos en el tema del mismo de los armadores y algunos por ahí cerrados son temas impositivos y otros demuestran o dicen y están hablando de que con esos subsidios también les alcanzaría para ese marco de competencia del tanto que estamos hablando. que, indudablemente, a lo que es hoy, que es prácticamente imposible a tener esas ventajas, les abriría una ventana para que a ver qué ocurre. Así que, bueno, creemos que... no solamente creemos. A ver, creemos porque estamos trabajando algo a mente. Todavía estamos reunidos y debatiendo entre nosotros a estas horas de vísperas del feriado y todavía tenemos para un rato más porque seguimos debatiendo sobre estas cuestiones para ver cómo se van a presentar y qué van a venir. Y todas las semanas estuvimos en lo mismo. Pero férreamente estamos trabajando sobre esto y estamos en nuestra propia convicción que el trabajo nuestro nos va a llevar a que juntamente con los bloques lleguemos a un consenso que eso va a ser para el bien de la marina mercante, industria naval y, por supuesto, para el país. Y aparte, digo, pareciera que este tema que hace, como bien lo aclara, desde hace mucho tiempo vienen ustedes batallando cuando nadie hablaba de la ley de marina mercante y en un ámbito de país donde ni siquiera estaba previsto. No sólo hablar, sino que hasta parecía una utopía que vuelva a la marina mercante. Que ya esta cuestión haya salido de ser un tema de un sector como pueden ser aquellas personas que trabajan en torno a los ríos o al mar y ya hoy esté en el análisis del debate en una causa como recién nos decía en la charla que manteníamos con el diputado nacional Horacio Alonso, este debe ser un tema de Estado. Bueno, pues claro que sí que es un buen... No, no, no puede ser un país que no tenga una marina mercante en un transporte como el nuestro con la hidrovía, con el potencial que tiene de carga, con las economías regionales que hoy están recargadas en altos valores cuando son más de 500 kilómetros por el transporte del camión que ni siquiera a ellos les favorece y donde un contenedor, el transporte de un contenedor, el flete sale más caro traerlo de Santa Fe a Buenos Aires que llevarlo a Rotterdam. Entonces esto es una estrategia que tiene que tomar indudablemente una política de Estado para poder bajar esas... facilitar a las economías regionales que para el desarrollo de las mismas provincias y poder estar en una etapa competitiva no en la Argentina, en el mundo porque nuestros productos son de exportación. Entonces para exportar tienen que ser pesos competitivos y eso se logra abaratando el tema de los costos indudablemente también en el tema del flete para bajar esto que es una pesada carga para el desarrollo de nuestro país. Si no entendemos que tenemos que poner esas herramientas para el desarrollo del país para después recaudar, estamos poniendo indudablemente el carro delante del caballo porque si no desarrollamos esto no vamos a tener capacidad de poder juntar para que pueda tener las cercas del gobierno la recaudación correspondiente y esto es fundamental. Está claro. Bianchi, como siempre sabemos que están en plenas reuniones y previo a un feriado así que no queremos interrumpir más pero queríamos por supuesto conocer su visión sobre este tema que casi ya en forma semanal lo venimos charlando y esto también es un dato positivo evidentemente es un tema que se ha instalado y que ha repercutido en otros ámbitos así que muchas gracias y bueno un saludo para todos los trabajadores del centro de patrones y bueno un buen feriado para mañana que será un día que recordaremos la patria y también con la marina mercante se recuerda la patria todos los días ¿no? Bueno Marcelo te agradezco como siempre tan amable por escucharnos por difundir estas expectativas que se vienen creando alrededor de la marina también hubo mucho mucho dando vuelta por ahí en estas últimas 24 horas que hacía confundir el tema del mensaje y yo quiero acercar esto lo que ocurre en el congreso es positivo esto da el debate así son los debates como se van las leyes son dos leyes muy difíciles en un contexto que no se conoce del todo y que es una herramienta fundamental para el desarrollo de economías regionales y también como política de estado y todo esto estamos atrás de esto y convencidos todos los bloques que hay que sacarlo y nuevamente esa ley va a salir y la venimos empujando desde hace tiempo y no dejamos trabajar vamos a seguir hasta hoy hasta la hora que quede y mañana ya tenemos reunión también a pesar del feriado para reunirnos para poder prontamente llegar a este acuerdo y así lo seguiremos haciendo hasta que la ley salga te agradezco mucho para tus oyentes para vos mañana un feliz 25 de mayo y bueno estaremos atentos y ojalá prontamente le demos mejores noticias muchas gracias un abrazo gracias gracias